Conocer nuestra historia, defenderla y documentarla constituye un reto y compromiso para los 280 asociados de la Unión de Historiadores de Cuba en su filial provincial, quienes trazan metas viables para lograr estos objetivos, los cuales fueron debatidos por los delegados asistentes a la Asamblea. Buscar cuantos libros sean necesarios para trabajar, lo estamos dejando a un lado y no lo estamos utilizando, que a veces estamos obsoletos en los lugares y existen, existen las armas más poderosas que tiene un educador, que tiene un historiador para conservar, para prever, para sembrar nuestra historia, para saber de dónde somos, quiénes somos ahora y hacia dónde vamos. Son tantos los años que me llaman mamás de niños preguntar a los menores que hicieron al niño que hable de la historia del Parque de Cienfuegos. Digo, bueno, pero si eso no está escrito todavía, ya tenemos una historia del Parque de Cienfuegos. Pero cuando los niños no pueden ir al libro donde se escribe sobre el Parque de Cienfuegos, es decir, hay que pensar en que el niño tiene que acudir a la biblioteca de la escuela, que el maestro tiene que estar preparado para enseñar al niño a estudiar con los niños y no mandarlo a fondo raro. Esto de mandar a los niños a fondo raro, ¿está saliendo a las asambleas? Yo creo que yo soy miembro de los niños. Es decir, cada año que vamos a las asambleas sale la misma historia y me pregunto, señores, ¿es tarea nuestra o es tarea también de los dos de provincia? En el principio no quiero criticar a nadie. Sí es nuestra que nos lo diga, pero hay algo que no está funcionando bien. A pesar de las limitaciones y las tareas que quedan por cumplir, la filia de Cienfuegos destaca entre las más eficientes del país por su trabajo de conjunto con otras instituciones, el reconocimiento a sus asociados y la divulgación de la historia. Así lo recalcó Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba. No es la tarea de la que hemos propuesto este año en la Unión de Historiadores que al menos en Cienfuegos no se haga algo. Quizás en todo no es lo máximo, pero se logra la integridad que lo regalemos. Nadie puede ser fuerte en todo, pero usted lo que no puede es actuar en todo lo que nos toca. En la cita fueron elegidos los miembros del Comité Provincial con su secretariado y reelegida a la Máster en Ciencias Norma Mesa Piñero como su presidenta. Marian Cueto Groero, Notisur.